Para mí la sociedad es un manicomio. El primer síntoma de que estás en la cordura es darte cuenta de lo chalau que has estado por vivir según los preceptos estandarizados de esta sociedad enferma en la que vivimos. Enferma de inconsciencia, enferma de infelicidad, enferma porque hay un sistema educativo industrial que ha castrado y ha mutilado nuestro ser esencial. Y desde ahí llega un momento que la madurez emocional, la madurez espiritual, te lleva a sentirte completo. Y te lleva a algo revolucionario. Y estoy ahí, estoy también, si no paro de aprender, que es a no necesitar al otro. Para mí esa es la gran reflexión. Yo cuando empecé esta relación, muchas veces de pareja, entré desde la necesidad, entré desde la escasez o entré desde la plenitud, desde la completitud. Entré desde la media naranja desgajada o entré desde la naranja completa. Mi experiencia, mi observación, mi verificación empírica me dice que si entras desde la necesidad, eso va a acabar en algo disfuncional y tóxico. Si entras desde la plenitud y la completitud, y hay muchas personas que incluso se plantean ¿y por qué entrar? Si no lo necesito, ¿no? O desde dónde, o cómo, o, ostras, pues para compartir, pero ya desde otros acuerdos. Y ahí se rompen patrones convencionales estandarizados, plenamente instaurados en el subconsciente colectivo de la sociedad. Están abriendo nuevos moldes, nuevas formas de estar, de personas que no necesitan estar con otras personas, pero que quieren estar con otras personas porque el ser humano es un animal social y le encanta compartir. Pero, por favor, el próximo día observaros, de hecho, un ejercicio que invitaría a la audiencia, ¿no? Es decir, busca la solitud. Esta semana, va, voy a estar una hora solo haciendo nada. De hecho, un ejercicio que recomiendo mucho es ves a un banco de un parque de donde vivas y te sientas, pero el móvil no lo lleves porque es cocaína, tío, es un país, es una adicción tremenda al móvil. Llévate si quieres un cronómetro, si es que quieres cronometarlo, y ponte la alarmita una hora. O sea, hacer nada. Vas a aprender tanto de ti mismo esa hora, vas a entender tantas cosas acerca de tu mente, de tus emociones, de tu vida, de tus disfunciones, que, madre mía, dirás, ostras, pues igual vale la pena dedicar otra hora de vez en cuando, ya me entiendes, porque, madre mía, estamos aquí con ganas de aprender, pues no hay mejor escuela de vida que estar solo en silencio con lo mismo. Y esto lo dicen todos los místicos, todos los sabios, todos los filósofos, cualquier persona que ha profundizado en sí misma te dice que la medicina, es esa, pues pongámoslo en práctica, ¿no? Y cuando viajas solo o cuando estás solo es que no te queda otro remedio. Llega un punto que no te queda otro remedio, ¿no? Borja, una curiosidad tuya es que nos pusimos en contacto, me dices tu número de teléfono, te llamé, y luego digo, hostia, va a hablarle por WhatsApp para estar en contacto con él. ¿No tienes WhatsApp? Sí, en línea de este estudio, ¿no? Porque yo, al final, todo lo que escribo y todo lo que intento compartir con otros es algo que primero he verificado en mí y me siento un poco con la autoridad de decir, oye, pues yo soy un tío profundamente traumado, he vivido de todo en mi vida y voy sanando cosas y voy dándome cuenta de cosas y voy cosechando resultados insatisfactorios. Entonces, a mí lo que me motiva mucho es, ostras, pues sí, pues puedo patalear un rato y quejarme un rato y sufrir un rato, pero llega un punto en que, no sé, mi propia condición me dice, vale, ya, ahora vamos a explorar qué hay dentro de mí, qué pasa dentro de mí, qué sombra hay dentro de mí, qué puedo sanar, qué puedo iluminar, qué puedo cuestionar. Esto me motiva muchísimo, ¿no? Porque siempre acabo encontrando que es un mismo proceso. Súper doloroso al principio, te comes un marronaco, pasan cosas adversas, empiezas a comprender cosas, caen creencias limitantes y algo hace clic. Yo es que el clic lo oigo sonoramente, es muy heavy, lo oigo, o sea, no es una cosa metafórica, es clic, soy muy de clics y de repente algo se desbloquea, algo se expande dentro de mí y adquiere una nueva perspectiva, una nueva lucidez y veo al Borja que empezó este camino pues hace X tiempo en cada uno de los temas que he ido investigando y entiendo perfectamente por qué y para qué le pasó eso. Y es una manera de estar muy en paz con la vida porque hay momentos de, joder, pero luego dices, hostia, es el sensei, la vida es el sensei, lo que pasa es el sensei, es el maestro, ¿no? No hace falta buscar maestros fuera, está en todas partes, es la realidad, la realidad es tu mejor maestro, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo me di cuenta de esto hace muchos años, ¿no? Todas estas cuestiones que os he compartido y me di cuenta de que, bueno, una de las grandes adicciones de la sociedad y que tenía yo personalmente era el WhatsApp. O sea, el WhatsApp me parece heroína en tu bolsillo. Entonces vas a tener chuparraditas, entonces yo no sé cómo lo hace la gente para no ser adicta. Entonces yo al final soy una persona que anhelo profundamente sentirme libre, no quiero tener ningún tipo de dependencia ni adicción a nada ni a nadie y he tenido unas cuantas y cada vez que me doy cuenta de que tengo alguna, pues la cuestiono y trato de ver la manera. Entonces hay veces que puedo convivir y hay otras veces que en este caso decidí hace cuatro años ya, más de cuatro años, de no tener WhatsApp. Es una decisión muy radical, soy consciente, no soy ningún ejemplo de nada, no estoy diciendo a la gente que no tenga WhatsApp, simplemente he verificado, pondero, que es un verbo que me gusta mucho, ponderar es pros, contras, beneficios, perjuicios, pero analizarlo en profundidad y he verificado en mi existencia que a mí me da mucho más no tener WhatsApp. O sea, me aporta mucho más no tenerlo que tenerlo. Oye, hay una cosa que se llama SMS. Los SMS son de calidad, tío. A mí cuando recibo un SMS me hace ilusión, tú. Porque digo, hostia, alguien se ha tomado la molestia de buscar la aplicación en el móvil, ¿sabes? Si es que la tiene y, hostia, ha pensado en mí y luego te llama más la gente. Llamas más. Es que el teléfono sirve para llamar. Y es que ya me veo desde fuera y digo, qué carca te estás volviendo, Borja. Pero hay tanta disfunción en nuestro bolsillo ahora mismo y yo he caído en ello, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿qué me estoy perdiendo? Pues sí, pues muchos, ¿cómo se llaman las fotos estas? ¿Los memes? Pues sí, me estoy perdiendo memes. Pues es que incluso a veces me han enviado un amigo, es que, lo siento, Borja, pero este te lo tenía que enviar, ¿no? Entonces, no siento que me esté perdiendo nada y estoy ganando mucho en relación con lo que yo valoro, que es una vida, pues, tranquila dentro del ajetreo que llevo como emprendedor. Y me hace mucha ilusión porque en otro WhatsApp es como un funnel social, tío. Te filtra hasta que te quedan tus pepitas de oro de la gente que verdaderamente te ama. Coño, qué bueno. Que te ama con tus singularidades y docinclaridades que, hostia, el cabrón de este tío, le tengo que escribir un SMS. Y te escriben SMS porque el SMS es... Quedamos en 15. Joder, qué útil, tío, esta información. Pero yo en el WhatsApp, no sé, yo llego a un punto en que digo, tío, no tengo tiempo para esto. Y echaba humo, ¿no? También tengo que decir aquí que uno de mis grandes maestros y referentes en la vida es mi hija Lucía, que ahora tiene 11 años y hace 4. Me dijo, papi, miras mucho el móvil. Y yo, tienes toda razón, hija. Y cuando miré el tiempo de uso, vi que lo que miraba era WhatsApp. Entonces, hay veces que tú puedes relacionarte con el objeto de tu adicción, pues bueno, puedes trabajarlo y transformarlo. Por ejemplo, yo he sido muy Bob Marley, ¿vale? En mi juventud. Y ahora, pues oye, pues estoy en entornos donde Bob Marley está muy presente y yo, pues lo paso y soy libre y no pasa nada, ¿no? Pero hay otros que realmente creo que a veces, en mi caso, es necesario cortarlo de raíz. No sé si algún día volveré al WhatsApp, pero ahora mismo me siento muy a gusto así, la verdad. Y una persona que reflexiona tanto y dedica tanto tiempo a la introspección y todo eso, ¿cómo ha ido cambiando tu imagen respecto a lo que es el trabajo, a lo que significa trabajar en sí? O sea, el tener una profesión, el ganar dinero incluso, ¿no? El hacer algo por, no solo con esa idea de, oye, me lleno ese propósito, sino de, tengo que ganar dinero y pagar las facturas. ¿Cómo ha ido mejorando tu relación con él? Bueno, esta diría que es una de las áreas más funcionales de mi vida, realmente. No sé por qué, a mí realmente yo no siento que he trabajado nunca. Desde muy jovencito conecté con la creatividad. O sea, cuando mis hijos dicen, ¿tú qué haces? Yo creo, estoy creando, estoy creando todo el día. Y crear, lo que os decía, libros, charlas, cursos, proyectos, equipos, visiones, me convierto en un canal. No sé si os seguro que os pasa, ¿no? Entonces, sientes como la vida criata es tuyo, causa mucha dicha, mucha paz, mucha relajación, ¿no? Me sana mucho, porque todo intento que tenga una utilidad para otras personas, ¿no? Y entonces, cuando toqué fondo con 19, en gran parte también fue una crisis existencial, pero tenía mucho que ver con, claro, era el año 2000. Yo miraba el mercado laboral, ¿no? Veía esclavos, ¿no? Veía empresas deshumanizadas, veía un mercantilismo, un consumismo vacío, ¿no? Y todo esto también, pues, ver referentes que tenía en mi entorno social, ¿no? Gente que igual tenía mucho, pero se sentía muy poco, ¿no? Nunca le vi sentido a la propuesta laboral que me hacía, nunca le vi sentido a un contrato indefinido, a trabajar para alguien, a una empresa. De hecho, nunca he sido empleado, siempre fui por libre, ¿no? Entonces, yo conecté con la escritura, con la literatura, con 19 años, y lo hacía porque me causaba dicha. Es decir, todo lo que hago en la vida es porque me hace bien. O sea, yo todo lo que hago con mi vida es que me gusta hacerlo, disfruto haciéndolo, y encima es algo que, oye, vas viendo como el oficio, ¿no? La maestría se adquiere, pues, practicando, ¿no? Entonces, nunca he tenido un anuncio de trabajo. De hecho, trabajo, la etimología, viene de tripalium. Tripalium era una palabra que se utilizaba, era un elemento de tortura. Eran tres palos donde ataban al esclavo y lo latigaban, tío. De ahí surge trabajo, viene de tripalium. Por eso la gente dice que trabajar es una tortura, es una esclavitud, es una obligación, ¿no? Y, lamentablemente, para muchas personas solamente trabajan para ganar dinero, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo se dignifica cuando tienes la fortuna, el privilegio, evidentemente, de encontrar algo que te gusta, de encontrar algo que se te da bien, de encontrar algo que contribuye a mejorar la vida de alguien, y de encontrar algo que encima puedes monetizar, en parte, ¿no? Entonces, ahí, claro, ahí ya se encuentra algo muy poderoso porque es algo vocacional. Es algo que realmente, no sé, es que yo es el único lugar en la vida donde jamás he mirado el reloj. Entonces, claro, no sé lo que es trabajar. Y, evidentemente, que dentro de los ámbitos que os he resumido, hay muchas labores, muchas tareas, muchas funciones, que es lo que os pasará como emprendedores, que las estás haciendo, te ves desde fuera y dices, madre mía, o sea, ahora estoy aquí pasando con ChatGTP, estoy traduciendo un investment deck para inversores al inglés, línea por línea, con todo el amor del mundo, pero porque le das un sentido trascendente, decir, bueno, es que igual es Timbes mendec, ahora voy a levantar millones para... ¿sabes? Pero lo estás haciendo con amor, porque hay un propósito, hay un sentido, hay algo que te pone. Entonces, para mí, un poco, la educación consciente que queremos promover para niños en Terra, o la que estamos promoviendo en Cuestiona, o en la academia, en todos los proyectos, es acompañar a los seres humanos para que se conozcan, honren su singularidad, porque todos somos semillas, ¿no? Conecta con tu semilla, tu semilla tiene innatamente una inteligencia, un potencial, un talento, un fruto que ofrecerá la vida, y acaba convirtiendo tu profesión en un reflejo de quién eres. Hoy esto se ve como un privilegio, pero vamos hacia un mundo gobernado por máquinas, robots, inteligente artificial. Entonces, más nos vale que la educación, que ahora mismo hace décadas que está obsoleta, se humanice para potenciar lo más humano que hay en nosotros, que es la inteligencia, la pasión, la motivación intrínseca, el talento, porque si no, ya se habla de obsolencia tecnológica, un paro tecnológico, es decir, mucha gente, millones de personas, no van a tener ningún tipo de fuente de ingresos porque van a quedar obsoletas, por la mentalidad obsoleta que tienen, por el sistema educativo industrial, por la propaganda del sistema, por este paternalismo del Estado que se cree que es el benefactor de la sociedad. Entonces, mucha gente se quedará un día que no tendrá nada que aportar desde una perspectiva laboral, tendrá que encontrar otras inquietudes, otros intereses. O sea, en los próximos 20 años va a cambiar todo, pero de una manera exponencial. Entonces, para los que estamos comprometidos con esa educación y con vistas a medio y largo plazo, hemos de cambiar radicalmente la educación. Pero ya no solamente pensando en la felicidad del ser humano, que es lo más importante, sino es que incluso si nos ponemos prácticos, pensando en el nuevo mercado laboral que se avecina en las próximas décadas. Vamos a tener que competir contra la inteligencia artificial y nos vamos a dar cuenta de que lo tenemos jodido. Y, Borja, una cosa. Hay una situación que seguro se repite muchísimo en nuestra comunidad y que, bueno, que tú lo vas a tener, a lo mejor lo experimentas dentro de 8 años o 7 años con Lucía, y es una situación en la que dice, papá, es que no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Porque, claro, ¿qué pasa? Como tú has dicho, nos meten en un sistema educativo orientado al empleo de como un sistema de cadenas que en la antigüedad era muy útil porque generaba puestos de trabajo y hacía la sociedad avanzar, pero que ahora se ha ido hacia atrás, ¿no? Y lo que hace es retrasarte porque no te hace ni plantearte lo que te gusta ni cómo encontrar tú por qué. ¿Qué le aconsejarías a esa Lucía de 18 años que está a punto de entrar a la universidad o que ha entrado pero no tiene todas consigo de que está en el camino correcto? Ya. Claro, el tema está en que si ahora mismo nos está escuchando una Lucía de 18 años, claro, habría que ver cuál ha sido su proceso educativo estos últimos 18 años, qué nivel de conciencia tienen sus padres, qué viaje interior han hecho sus padres, ¿no? Qué ejemplo le han dado sus padres, porque esas son las dos principales fuentes de inspiración. Casi te diría más, hoy en día, el ejemplo de tus padres, ¿no? A mí, por ejemplo, mi padre, que le mandó un saludo desde aquí, que es abogado mercantil, me decía, cuando me veía a escribir, con 19 años, apasionado, ¿no? Y dije, papá, voy a ser escritor. Y yo, que era un bala perdida, el rebelde, el gamberro, que no iba para nada, ¿no? Porque no tenía ningún sentido para mí el sistema educativo. Me decía, hijo mío, si haces lo que te gusta, te morirás de hambre, ¿no? Tenía muy buenas intenciones el hombre. Pero es que yo no utilizaría esa frase hoy con mis hijos, pero les diría a Lucía de Lucas, hijos míos, si no hacéis lo que os gusta, os moriréis de hambre. O sea, ha cambiado en un par de décadas totalmente el paradigma. Entonces, para mí, cuando mi hija tenga 18 años, ahora tiene 11... O sea, yo creo que una de las funciones de los educadores, o sea, papá, mamá, otros cuidadores, los maestros en la escuela, los acompañantes, es observar esa semilla, observar a esos niños y acompañarles emocional, espiritualmente, para que ellos mismos descubran qué les gusta y cuál es, para mí, el concepto es la motivación intrínseca. Muchos detractores y pseudoescépticos de la nueva educación consciente que estamos impulsando dicen, bueno, Borja, pero... Porque yo no creo en los exámenes, en las notas, en los deberes, me parece un sinsentido. Pero en toda la cultura del esfuerzo, digo, tío, tú me tenías que ver a mí con 16 años, que yo pasaba de todo, que yo estaba en las drogas, en el botellón, todo el día, vamos, estaba en otro lugar, estaba perdidísimo. No me interesaba nada, no me motivaba nada, y por eso la gente se droga, porque está perdidísima, ¿no? Y señalamos la drogadicción de los adolescentes, pero habría que mirarnos en el espejo y la drogadicción de los adultos, que es un reflejo, ¿no? Hay una hipocresía en la sociedad tremenda en ese sentido, ¿no? La cultura del esfuerzo, el esfuerzo viene como resultado de la motivación. Yo soy un tío tremendamente responsable, organizado, no recuerdo la última vez que hice vacaciones, que estoy motivadísimo. Estoy de esfuerzo y trabajo, ¿no? Pero no es una tortura, es algo maravilloso, pero porque estoy intrínsecamente motivado. No tengo ninguna zanahoria externa, no es, ah, es que ganaré esto, es que tal, es que... No, no, es que yo tengo mucha curiosidad por ver qué pasa cuando creas una comunidad educativa con gente consciente, sana, transformada. Utopica Labs, ¿eh? Soy consciente del ingenuo que soy y que sueno. Pero tengo mucha curiosidad por ver cómo una Lucía, igual tu hija algún día, no lo sé, Lucía, que viene de luz, ¿no? Entra con un año en Terra o en una de estas nuevas escuelas conscientes, innovadoras, y se encuentra una comunidad de seres humanos transformados, amorosos, conscientes, que acompañan a Lucía, respetan a Lucía, y le equipan para prepararla para la vida, no para la prueba de asectividad, que mide un numerito, que no mide tu inteligencia, y que es todo, en fin, todo un negocio montado para que luego entres aquí y estudies acá y todo. Son todo negocios montados que se van a desmontar porque tuvieron sentido en el siglo XX, pero ya no tienen tanto sentido. Tengo mucha curiosidad por ver cómo florece un ser humano y con 18 años. ¿Qué pasa cuando a una persona se le ha respetado su singularidad, se le ha tratado con amor, se le ha ofrecido un montón de posibilidades en todas las áreas y dimensiones de la vida? O sea, habrá una dimensión emprendedora, habrá una dimensión financiera, una tecnológica, una ecológica, una sexual, comunicativa, social, emocional, espiritual, corporal, científica. Es decir, Lucía le nutriremos y por resonancia, ¡oh, es que se le dan muy bien las matemáticas! Le encanta lo financiero y además es una líder y ¡ostras! Pues al final, con 18 años, veremos que tiene unos mínimos equipado para la vida. ¿Sabrá plancharse un jersey? Claro que sí. ¿Sabrá hacer un montón de cosas que muchos de nosotros sabrá, esperemos no tener que hacerlo, pero maldita sea, hacer la declaración de la renta, ¿no? O sea, ¿sabrá hacer las cosas? ¿Se le hablará del amor? ¿Se le hablará de un montón de cosas que no se nos ha hablado en la vida, en el sistema educativo industrial? Y con 18 años tendrá una madurez que hoy en día muy pocos adultos tienen. Hola, me llamo Lucía. ¡Ostras! Me siento una naranja completa. ¡Ostras! La felicidad está dentro, pero sé gestionar las emociones. Oye, no le tengo miedo a la vida porque entiendo que esto es un proceso de aprendizaje. Y oye, pues con resiliencia voy a lidiar con lo que me suceda y mi camino, ahora mismo siento que es por ahí, vibro, me apasiona, estoy súper motivada y me sé relacionar con los demás en intimidad y con empatía y ¡Ostras! Tengo muchas ganas de contribuir con mi granito de arena. Claro, es que esto, esto yo veo que es lo normal. Esto es lo normal desde mi punto de vista. Esto es percibido como una disfunción en la sociedad en la que vivimos. Para mí la sociedad es un manicomio. El primer síntoma de que estás en la cordura es darte cuenta de lo chalau que has estado por vivir según los preceptos estandarizados de esta sociedad enferma en la que vivimos. Enferma de inconsciencia, enferma de infelicidad, enferma porque hay un sistema educativo industrial que ha castrado y ha mutilado nuestro ser esencial y nos ha condicionado y programado para adaptarnos a una sociedad totalmente deshumanizada. Entonces, con 18 años, pues bueno, igual querrá estudiar una licenciatura, me pongo un poco así prudente, pero hostia, en 20 años seguirán habiendo licenciaturas. Es que no sé, yo veo cómo ha cambiado el mundo en 20 años y ahora con la palanca de la exponencialidad de las nuevas tecnologías, entonces en Terra te prepararemos para la selectividad. No queremos que nos perciban como algo que esté fuera del sistema. No, no. Queremos ser la escuela de referencia dentro del sistema. Pero coño, que Lucía esté bien equipada para la vida, que esté bien equipada para el nuevo mercado laboral y que esté bien equipada para que ella pueda tomar sus propias decisiones con madurez y no seguir caminos trillados y estandarizados. ¿Cuánta gente de mi barrio, de los que nacimos en el 81, hostia, estudió AD o Derecho porque no sabía qué estudiar? Y empiezas a seguir caminos de fuera a dentro. La gente vive de fuera a dentro, que esa es la definición de la neurosis y la infelicidad. Para mí, el cambio de paradigma es vivir de dentro a fuera y solo puedes saber tú quién eres, qué te motiva, qué te apasiona y qué quieres hacer con este regalo, que es un lienzo en blanco, que es vivir. Hay tantas posibilidades infinitas de cómo vivir cada aspecto de nuestra vida. Por eso yo veo que el siglo XXI va a ser una oda a la autenticidad, una oda a la singularidad. Y la gente con la mente pequeña se va a escandalizar porque vamos a empezar a ver un florecimiento de esa singularidad. Luego habrá que cuestionar que mucho de esto hay mucho ego también. Hay mucha gente que esa singularidad la vive desde otro lugar, más oscuro, para que me vean, para llamar la atención. No voy por ahí. Voy de gente que dice, ostras, voy a seguir los dictados de mi corazón. Pues eso es lo que algunos motivados estamos intentando contribuir, intentando cambiar la educación. Y para la gente que no ha tenido la suerte de pasar por una escuela así y se encuentra justo en Instagram. Todos. Sí, bueno, todos. Todos. A no ser que tus padres hayan sido unos hippies de la hostia de los 70 y te llevaran a un colegio súper disruptivo y ese colegio no fuera súper hippie, ya me entiendes, que fuera todo el día lleno de humo por las aulas, pero en general todos, perdona. No, y para la gente que no ha pasado por ahí, siempre se habla de detecta tus dones. O sea, queda muy guay en el podcast cuando lo escuchas. Dices, ostras, que tengo dones, pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo detecto esos dones? Sí, bueno, para mí lo primero es conectar contigo. O sea, lo primero es entender que ahora mismo seguramente estás muy desconectado de ti mismo. Estás muy desconectado del ser, de la esencia. Son palabras, ¿eh? ¿Cómo se sabe cuando estás conectado? Porque estás presente, estás presente aquí y ahora, estás muy conectado, no te escapas con la mente a realidades imaginarias, estás presente, hay conciencia, estás aquí y ahora, estás presente, te das cuenta, ostras, de aquí, ¿eh? Que fíjate, me voy a poner un poco hierbas, ¿eh? ¿Qué es real ahora mismo? ¿Qué es real ahora mismo, no? Ahora mismo, alguien diría, no, pues, Juan y Sergio de Tengo un plan, están en este zulo maravilloso, entrevistando a Borja Vilaseca con unos invitados, ¿eh? Con su madre, Yolanda, y mucha gente esto lo va a escuchar, ¿esto es real realmente? A ver si, a ver si, lo verdaderamente real de este momento, lo que realmente está sucediendo, si tú extirparas la mente, que mente es maya, es ilusión, es una ficción, ahora mismo hay dos seres emitiendo unos sonidos, y hay otro ser que al escuchar que al escuchar esos sonidos está emitiendo otros sonidos, y esos sonidos algún día llegarán a las mentes de otros seres que al escuchar esos sonidos tendrán algún sentido en sus propias mentes, porque si un chino en YouTube el algoritmo le recomienda este fragmento o este podcast y por lo que sea clica el chino que va a percibir de esta realidad justo eso, a tres seres hablando ahora mismo lo que está pasando es esto, por favor, seguidlo esto es lo real, ya sé que algún dirá joder, este tío ha fumado mucho, sí, he fumado mucho, pero hace muchos años que no, esto es lo verdaderamente real, tío, es una idea de olla, pero tu mente codificada en lengua castellana interpreta estos ideogramas indoeuropeos de lengua castellana que son sonidos y en tu mente escucha en tu mente pero el chino se queda con los sonidos que es lo real no estamos tan desconectados de lo real que lo real es que somos un ser pero no somos el personaje que nos hemos montado no somos el sistema de creencias que otros seres han depositado nuestra cabeza no somos la historia que nos contamos sobre la realidad sobre quienes somos estamos demasiado enganchados por la mente estamos poseídos por el pensamiento vivimos como son ámbulos estamos hipnotizados por la mente y el sistema la propaganda el sistema se aprovecha porque el sistema que va haciendo va metiendo narrativas en nuestra cabeza y nos tienen a todos esclavizados mentalmente despertar es salir de esta esclavitud mental es darte cuenta es observar la mente es salir de este encarcelamiento psicológico y volver a lo genuamente real que está siempre aquí y ahora es lo maravilloso está aquí y ahora en el presente y ahí hay conexión otro indicador de que estás conectado es la dicha